¡Suscríbete al canal! ¿Meten cosas nuevas? Sí, pero no es que metan nuevas cartas ni cosas de esas, suelen meter una nueva season con nueva skin de torre, nuevos emotes, etc. Nueva arena, esta vez sí, y además suelen meter cambios de balance. De momento, hoy os voy a enseñar cómo es la temporada, que se llama Tesoros del Antiguo Rey, es decir, del fantasma real, para que no lo sepa que era un rey antiguo. Nueva arena, tumba real, del fantasma también. Nuevo aspecto de torre, tesoro fantasmal, primera torre transparente de Clash Royale, se puede ver a través. Mola un huevo y medio, no la he visto en partida, pero la he visto fuera. Mola un huevo y medio. Y emoticonos del megacaballero, eso es lo que han metido. Antes de continuar, os comento que estoy ahora mismo en directo en Twitch. No sé si tenemos Among Us hoy, pero tenemos evento de Elite Craft 2, tenemos que subir copas, tenemos que hacer a lot of things, así que allí os espero. Vale, no quiero entreteneros mucho más, quiero enseñaroslo todo, pero sí quiero comentaros una cosilla. Vale, voy a ir poniéndoos esto para que vayáis catando. Aquí tenéis la nueva arena, si os veis en arena legendaria nueva, aquí la tenéis. Es la tumba del rey antiguo, es decir, la tumba real, que es del fantasma real. Esta season va a estar basada en el fantasma real, así que yo supongo, no me lo han dicho, pero supongo que el fantasma real estará potenciado. Si vamos al tema del pase de batalla, aquí veis que se llama temporada 17, tesoros del antiguo rey, fijaros en las skins de torres, como molan, en plan, son transparentes. Creo que es la mejor skin que han sacado, pero con mucha diferencia. Así que si compráis esta season, ¿cuándo salga? Que yo supongo que saldrá el lunes o el viernes ya. No, ¿cuándo es día 1? Bueno, no lo sé, creo que ese es domingo o lunes. El tema, código Wizzac. O sea, código Wizzac, aquí no se puede poner en tienda porque es el... A ver, lo puedo escribir para que lo veáis, este es el código que tenéis que poner. Siempre, siempre, siempre código Wizzac, pero esto como es la de Beloperville, aquí los códigos de creador no funcionan. No os preocupéis por lo del wifi porque esto no cambia. ¿Por qué os digo que estoy un poco bien pero mal? Porque sabéis que sacan una season al mes en Clash Royale y había que subir este vídeo a las 11 de la mañana, hora de España. ¿11 de la mañana? Son las 4 de la mañana en Latinoamérica. ¿Qué hago yo subiendo un vídeo a las 11 de la mañana? Si no lo va a ver ni mi padre. Pero el tema no sé, si el tema es que acabé ayer directo, me parece que a las 11, y nos avisaron del sneak peek a las 8 de la tarde, me parece, así, de España. Y claro, para una actualización al mes, hijos del mal, no me aviséis a 12 horas de la actualización. Que a lo mejor, pues tengo que matar a alguien y eso, pues no siempre sienta bien. Pero no os preocupéis porque quitando ese tema, todo bien, todo bonito. Un sneak peek de Clash Royale siempre renta bastante fresco. Y aparte os lo voy a subir a una hora que estéis un poquito más despiertos, ¿vale? Porque siempre renta. Pero bueno, no os lío más. Nos vamos para aquí, esto cargando el mapa, porque evidentemente es la de Beloperville, no hay guerras, pero aquí veis que estamos siempre Wiza contra Wizi. Wizi busca partida, le damos a jugar contra Wizi. Y atentos, amigos, porque aquí vais a tener la skin de torre transparente en mi campo. Hay que jugar... Bueno, esta es la nueva arena, que como veis hay un montón de tesoros, un montón de cosas. A ver, los emotes... Aquí los tenéis, no escondo nada. Emote del megacaballero, número 1. Los emotes de esta season son todos del megacaballero. Este es exclusivo, con lo cual supongo que será del pase de batalla. ¿Vale? Número 2. Eh... Bueno, no está mal. Y número 3. Uff, creo que me gusta más el primero, ¿eh? El primero mola mucho, aunque este... Aunque parece una tontería, tampoco está mal en plan muy bien campeón, pero... Pero no. Si me da tiempo a tirar esto, gano la partida ya. Corre, pequeño. Tanquea el golem delixir, ¿no? Me da mucho pedir. Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a tirar la torre. Y vamos a hacer una cosa. Voy a ponerme la skin de torre en la torre del rival. Antes de tirar la torre del rey, voy a atacarme. Porque quiero ver cuando me ataquen, cómo se ve la torre. Porque si se ve a través, los duendes se verían ver atacando, pero... Es como que es transparente, pero no es transparente. ¿Con qué unidad lo podría ver? Eh, con una que tanquee bastante. En plan, que aguante viva y que sea grande. Como el gigante eléctrico. Vaya por Dios. Vale, tenemos gigante eléctrico. Mientras tanto, vamos a dejar que avance. Ahora lo vamos a ver con la torre del rival activa. Ya os digo, no es un pique excesivamente largo, porque lo que hay es lo que hay. Pero... Se supone que es transparente, pero... Como que no se llegan a ver los piececitos. Quiero verlo... A ver, de momento, así muy bonito. La arena está chula, toda de oro. Las skins de torre me parecen un pasote. Independientemente de que lo hayamos en plan... Visto transparentear o no, me parece un pasote de cualquier manera. Pero lo que voy a hacer es ponerme también en la... En el pase de batalla... La torre se desbloquea a nivel 10. ¿Vale? Entonces, voy a ponerme en la otra cuenta de la developer build... La skin de torre. Y vamos a jugar la misma partida. Es decir, en arena legendaria. Yo contra mí mismo. Vamos a jugar una partida más. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, vamos a pedir batalla amistosa. Tranquilamente. Y así lo probamos. A ver, la skin de torre a mí me ha flipado. Me ha flipado. Sé que... Sé que... O sea... Sé que por lógica debería decirlo. Porque no sé qué. Pero cuando yo os digo que es un mojón, es un mojón. Y no tengo ningún problema. Y ahora yo creo que la skin de torre mola un montón. Ahora lo vamos a ver como Dios manda. Y vamos a jugar una partida técnicamente bien. Técnicamente. Luego ya, pues lo que pase, no lo sé. Pero técnicamente potente. Ah, vale. Que se ha quedado pillado. Vale. Aquí estáis viendo. Fijaros cómo mola la skin de torre en el rival. O sea... Con la espada. Eso es cómo van a ver vuestra skin. Porque al final, vosotros la vais a ver como se está viendo abajo. Pero como la van a ver la gente cuando juegue contra vosotros, es como se ve arriba. Mola un huevo y medio. O sea... Mola un huevo y medio. Un huevo y medio. Vamos a ver si cuando pasen las unidades por allí... No sé. Sí. Uy. No sé. Las han como atravesado en plan medio raro. Pero no lo tengo claro. No lo tengo claro. No lo tengo claro. Veo lagunas yo aquí. Veo lagunas serias yo aquí. Pero muy serias. ¿Qué hacemos? Le tiramos su torre. Dejamos que nos tiren la nuestra. Vale. Yo estoy tirando de todo en verdad. Y me están reventando, ¿no? Es que no estoy defendiendo. Es que me están partiendo la cabeza. Porque claro, el... El gigante eléctrico ese contra unidades pequeñas revienta. Y yo en esta cuenta solo tengo unidades pequeñas. A ver, chicos. Si veis alguna jugada rara, no rayéis. Que esta es la de Loperville. Estoy jugando yo contra mí mismo. Kid Calte y Kid Easy. Las skins de torre me parecen un pasote. Son las primeras skins de torre transparentes. A ver, son transparentes de corda que se ve lo que hay dentro de la torre. Pero no se ven a las unidades detrás, ¿no? Si no me equivoco. A no ser que yo lo esté viendo mal. Más que nada, no porque no creo que se vean. Sino porque no llegan a estar ahí. Pero digamos que las se han hecho transparentes. Y no se molan. Chicos. Mis 10es. A las skins de torre de esta season. Pero quitando el tema de las skins de torre. Ya está. Tenemos skins de torre. Muy bonito. Tenemos la luna de la arena. Muy bonita. Tenemos los nuevos emotes. Muy bonitos. Pero de momento. De momento. Sneak peek. De la season 17. ¿Esto es lo único que han metido? No. Pero de lo demás todavía no os lo puedo decir. Últimamente Supercell está haciendo una cosa muy bien. Igual que os digo las malas. Pues os digo las buenas. Que es espaciar los sneak peeks. No meterlos todos en un único sneak peeks. Lo meten en varios. Los vídeos quedan mucho mejor. El contenido queda mucho más claro. No hay que hacer vídeos de 25 minutos hablando de nada. Haces un vídeo de 8 minutos. Y te quedas tan contento. Y yo por lo menos mucho mejor. Si os gusta más. Por mi parte. Por lo menos. Es así. Así que espero que os guste. Y nada chicos. Os recuerdo. Dos cositas muy rápidas. Que podéis. Bueno. Voy a hacer tres hoy. Ya que el vídeo es corto. Tres cositas. Podéis suscribiros a mi canal secundario. Vídeo diario. Incluso doble vídeo diario. Aquí. Lo tenéis. Podéis suscribiros a este canal. Que dentro de poco somos 4 millones. Y me hace mucha ilusión. Os podéis suscribir. Que es gratis. Free to play. Número 3. Estamos en directo en Twitch. Podéis seguirme allí. Aunque este mes me han seguido 80.000 personas nuevas. Así que no me quejo. Ni un poquito. Pero ya lo sabéis. Podéis seguirme en Twitch. Y ahora mismo estamos en directo allí. Y por último. No sé si he dicho 2 o 3 o 4. He dicho 3. Pero una última. Podéis seguirme en Instagram. Guizac. Que ahí subo mi vídeo a diario. Y mis tonterías. Y ahora sí chicos. No rayo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente Snipik. Hoy tendréis vídeo a Brawl Stars también en este canal. Y nada. Os quiero, os adoro. Os compro el oro. Y nos vemos en el siguiente vídeo.